¿Qué tal? ¿Has dormido? Sí, me quedo estalabada colgando. Adiós, Enche. Gracias, Enche. Por mi cancha. No, y si no voy a hacer una cara. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Mala? Descansada. ¿Qué tal? ¿Estás cansada o descansada? ¿Qué tal? La veo yo cansadita hoy o no, eh? Hola, 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 hola. Estoy cansadita. Hoy un poco superada. Como todos. ¿Un poco qué? Superada. ¿Superada, sí? Saturada. ¿Ha entendido superada? Super, superada. Sí. Mara, ameba. ¿Eh? Mara, ameba. Mara, ameba. Mara, ameba. Ameba, sí, un poco ameba. Después voy a ir al... Mara, ameba es madre mía. Ah. ¿Habéis de salir aquí hablando catalán todos? Muy bien. Yo no, voy muy lento. Muy bien. Mara, ameba. Ameba, no. Mara, mara, ameba. No, mara, ameba es una ameba. Mara, ameba o macarrones, ya he comido yo. Es que yo estoy con una contractura de acá. A ver, este. Yo soy de Lleida. ¿Què és esa cebollita? Si no me avisis a mí, cariño mío. Ostia. He visto que estás apuntado a un médico. Sí, exacto. ¿Dónde lo tienes? Es de acá y haces estas vistas que te suben y te va todo por acá y te metes la mandíbula y no va a la vista. A vosatras. Esa contractura. ¿Pero eso te impide hacer fitness? Sí, fitness sí. ¿Y cebollitas? Sí, porque aparte me levanté que estaba todo con esto acalambrado, que no me dolía ni nada en particular. Pero yo creo que si hacía fitness, me iba a ser peor. ¿Entonces mañana a las cindes? Mañana, bueno, ojalá que sí. Depende de ver cómo esté durante el día. Y el viernes que te vea. Vos sabés que... Yo siempre llego primero y no falto nunca nada. Ya lo sé, lo sé. Pues el viernes que te vea la doctora. ¿Huele? Lucas, cariño, hoy a las dos y media, cuando acabes de comer, subiré a enseñarte una cosa. Sí, por favor, gracias. ¿Por qué no nos sentamos todos juntos? ¿Vale? ¿Me cago en ti? ¿Sí? Joder, tío. Y nos damos a la suya. Ahora te la doy allí. No cantamos, no cantamos. Paul preside. Paul predice. Preside la mesa. Paul presidente. Pero tienes que presidir allí, aquí no. Se ve, se siente Paul presidente. Hostia, es que mira qué rico. Paul, que se eche unos pocos más macarrones, Paul, por favor. ¿Por qué no te has llevado la bandeja? No, yo también. O haberle pedido que te hubiera hecho una paellera. La paella. Están brutales. La paella. Hijos, precioso. Escucha. Qué guay que el viernes salgan los singles de... Nos los pondrán. Yo creo que nos dejarán escucharlos. Sí, claro. En otras ediciones los ponían. ¿Cuándo visteis la gala de Navidad con vuestra familia? Qué cuadro. Qué cuadro. Es que fue como tan raro. Ya. Qué cuadro. Mi familia en plan, no para hablar, se reían de todo. Pero horrible. No podía verlo. Literal. Mi familia comentando cada momento. No oía nada. Mi hermano que... Mi hermano que... Estaba muy encendido. Sí, como alterados. En mi casa. Yo estaba acostumbrada a... Yo me tiré a la habitación y me fui. O sea, a mi casa me tiré. Estoy acostumbrada a que la gente hable, pero... A llamar a las... Pero lo de tener un hermano de seis años, que todo el tiempo esté te andando. Pues imagínate eso por cinco. ¿Y lo que echamos de menos esas cosas ahora? Tu casa tiene que ser... Imagínate. Porque está loca. Un plan súper guay. A la vez. Sí. A ver. A mi madre le gustará, digo yo, porque no he parado. Venga. ¡Venga! ¡Venga! Y todos chicas menos uno, ¿no? Sí. Qué fuerte. Yeray. Yeray. ¿Es el pequeño? Sí. ¡Guau! ¿Cuántos años tiene ahora? Sí, maravísimo, ¿no? Yeray ha hecho... Hizo en noviembre... ¿Qué día? Cinco. Voy a conocer a... Añífico con... Todos tus hermanos. Por favor. Y hermanas. Voy a conocer a todas vuestras familias en Taragoza. Sí, por favor. Seguro a mí. ¡Pero! Voy a conocer a todos los maños. ¿Por qué podéis a mis hermanos? Yo en Taragoza. No quisiera despedirme. No es así. ¿Te acuerdas? Luego lo ensayamos. Vale. Tienes un hermano pequeño. Hermana y hermano. Pequeños. Sí, de 15 María y... ¿Cómo ha hecho macarrones tan buenos? Eric. Oreján, con cal, pimienta... Y tomate. Como vengan a Madrid. ¡Guau! ¡Ay! La Gaponés es un ave, ¿no? Échate uno. Y díamelo. Sí. ¿Y qué les pasa? Que si no hay una con otra se mueren. ¿La Gaponés? No, a ver. Es que soy el experto de la Gaponés porque he tenido... ¿Cuándo se empareja? O sea, yo por ejemplo los cojo cuando son... Cuando son... No tienen casi plumitas y les das con la jeringuilla de comer. Si no coges dos, se enamora del que lo cuida. O sea, yo... Se enamora de mí. Estaba todo el día conmigo. ¿Ese era Pichí? No. No, ese era Lolito. Pero me lo mató el perro. ¿Has tenido...? Tiene muchos traumas con pájaros. Estaba enamorada de mí, estaba todo el día conmigo. Y en plan, se iba a algún lado y yo, ¡Lolito! Y se me ponía aquí. Y me daba así. No pasa nada. ¡Ay! Estaba otro día conmigo. Me daba besitos y se acababa sin la lengua. ¿En serio? ¡No, es mío! ¡Ay! ¿Comparamos un pájaro? Si están en pareja, se enamoran entre ellos. Y están todo el rato juntos y dándose besos. Y si uno se muere o los separa, el otro se puede morir de pena. Mañana, a las 10 aproximadamente, hay un simulacro de emergencia en todo el parque audiovisual. Hostia, ¿hay que salir? No, vosotros no vais a salir. Pero sí, que no os asustéis cuando oigáis las sirenas, las alarmas. ¡Qué alarma! ¿Por qué no nos han avisado? ¡Hombre! ¡Qué buenísimo! Les tengo que avisaros. La alarma y nosotros. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vuelvo saliendo por la puerta corriendo despavoridos y despavoridas. No. Con la maleta. Con las escaleras. Con las escaleras. Con las escaleras. Con la cafetera. Juanjo con el Nespresso en la mano. ¿Se me dijo que me tiene que dar algo? Yo me llevo, después me llevo a la tele. Creo que es el single terminado. De todo. A mí Barcelona me gusta mucho. Mi hermana vive en Barcelona. Ella lo va a tener fácil. Pero sobre todo pienso en mi amigo. Tía. Que hoy hubiesen querido venir. Y claro, de Granada, Barcelona. ¿Qué? ¿Qué vas a decir algo y te arrepentís o qué? Tío. Realmente te sorprenden y aparecen ahí. Y te quedaste ahí. Como yo si fuera un amigo de... Yo no me voy. Me voy y me paso el fin de semana en Barcelona. ¿Tú eres un sábado? ¿Tú eres un sábado? Si son amigos, vienen. Si no, estos no son tus amigos. No. Todos fatalistas. Si no, no son todos amigos. ¿Tú eres un fatalista? No me gusta. ¿Quién sabrá que tenéis que venir? Me terminaba de ser mierda. Porque... Sí. Que quiero que sepan que tenéis que venir. O sea... Porque mi familia... Mi familia tampoco. No sé si sabrán que tienen que venir a ver. Mis amigas también. Todas mis amigas. Paula, ven de Valencia, por favor. ¡Qué guay! Me acuerdo cuando yo escuchaba los discos de Dote en el coche con mi familia. Estaban todos turrados ya, hartos. Y yo cantando ahí. ¿Qué canciones están en este primer disco? Una cosa, ¿de cuánta cala es este primero? De la 1 a la 6, ¿verdad? Ni idea. Claro, suele haber dos, ¿no? Sí, suele haber dos. ¿Mitazo? Entiendo que es de la primera mitad, que es de la 1 a la 6, y la segunda mitad de la 7 a la final. Y me acuerdo es que yo he de decirles, en plan, algún día ese disco... ¿Qué canciones habrá? Dote. Yo fuerte, lo tenías muy claro, ¿no? Te lo juro es que es...